Grupo de Oro Presenta Sin novedad concluyó el desfile cívico-militar conmemorativo al 202 aniversario del inicio de la independencia de México, según el informe del parte que dio a conocer la 21ª Zona Militar al gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa. Alrededor de una hora, diversos contingentes caminaron por la avenida principal de la ciudad y provocaron los aplausos de la ciudadanía. Fue un total de 2.071 alumnos del nivel medio superior y superior, 240 integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y 340 soldados, además de la participación de tres asociaciones de charros, los que formaron parte de una edición más de uno de los festejos patrios más representativos de la historia mexicana. Con imágenes de José Hernández e información de Yaminet García, Agencia Cuadratín.